Hola amigos hoy les voy a contar una historia que me pasó bueno empecemos Yo estaba jugando el mod de la bomba culo de Trigain Night Punching cuando alguien me mandó un mensaje en Discord Entré y vi que era lo que el que me mandó el mensaje pero lo aterrador fue que el mensaje decía Su Pero lo extraño es que yo no había puesto que Después escuché que alguien tocó mi puerta fui a revisar y vi que era lo que pero con ojos negros y con sangre Me asusté mucho pero antes de que pudiera correr Loce me paseó y me dijo Y yo amablemente le respondía ok que tenga un buen día Pero Loce no le dio importancia así que sacó una pistola y me intentó disparar Así que le dije que hicieron un ser Después Loce soltó el arma y se fue volando desde ese día no he vuelto a poner que usó No No No